¿Qué onda mi hermana? ¿Qué onda hermano? ¿Sabes la noche que tuve ayer mi reino? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue con esta chica? Con esta de 10 Marco, de 10 ¿Seguiste mis pasos o no? Obvio ¿Me preguntaste cuál es su serie el primer día? Ajá, adivina cuál es No me quiero imaginar Cobra Kai, Marco la mujer perfecta Marco Pero no hiciste pavada porque siempre me hace pavada cuando ves esa serie Sí, me gustan mucho los Pinky Blinders Pero, ¿sabes qué es mi serie favorita? Cobra Kai ¡Cobra Kai! Que seas mujer no me impone Que seas contrincante No, no ¿Te conoces bien? Lo más normal posible La cuenta me imagino que vos pagaste Sí, obvio Marco Ah, bueno, mejor Efe, la cuentita ¿Qué hora es? Son las 10 y media ¡Luca! Fue al baño, yo vengo Tranqui ¡Luca! Como todo un caballero, mi bebé Con siempre el nombre es Pagar El mayor honor es El mayor honor es Por supuesto ¿Qué pasa? Por supuesto